Música Mi manera de quererte no tiene explicación Hoy quisiera devorarte beso Y no sé cómo decírtelo Que me estoy volviendo loca Cuatro si otra voz Loca por tus besos Loca por tu amor Loca tú me tienes Loca de pasión Loca por tus labios Loca por tu cuerpo Loca en el corazón Loca por tus besos Loca por tu amor Loca tú me tienes Loca de pasión Loca por tus labios Loca por tu cuerpo Tú me vuelves loca Loca por tueter something Loca por tu cuerpo 36 años, y vivo en Bacalar, Quintana Roo. ¡Ah, Quintana Roo, qué bonito, qué afortuna tienes! Muy bonito, gracias. Qué hermoso, ¿cómo te sientes de estar aquí? ¿Quién vino contigo? Vino mi papá, no lo veo, lo perdí hace rato, pero... ¡Ay, qué emocionante para tu papá! Sí, él es cantante, también es guitarrista, así que esto es como la culminación de sus sueños también un poco, ¿saben? Claro. Sí, una excepción de él, sí. No sé cómo decirte esto, pero no pareces un concursante, pareces un artista que lleva 50 años de trayectoria, dominas el escenario, tienes una voz que no he escuchado en toda nuestra carrera, no hemos escuchado un artista así. De verdad, te voy a decir algo, cuando empezó la canción y empezaste a cantar, dije, creo que está imitando a Alejandra Guzmán, ¿no? Y luego continuaste y dije, ¿cantas mejor esta canción que la Guzmán? Perdón, lo voy a decir. Sí, además en un género soul, la verdad que le has dado... R&B, ¿no? Le has dado ese rollo que a mí me gusta muchísimo, que son de las grandes voces clásicas de todos los tiempos. A mí me ha gustado muchísimo. Lo de tu jefe, lo quiero rescatar eso, quiero retomar esa parte, lo de tu papá. Ah, bien. Me parece algo bien bonito, porque no es la culminación de su sueño, yo creo que es el inicio del tuyo y tu papá va en tu mochila. Acá de mi mano también. En tu corazón, claro que sí. Y que viva su sueño a través de ti es algo bien bonito. Felicidades a los dos. Lo es. Si nos está viendo, jefe. Un saludo para tu papá, claro que sí. Qué bueno que estés aquí regalándonos este momento, nos emocionaste mucho. Gracias. Estoy muy contenta de estarte escuchando. Yo estoy segura que si te quitan el micrófono y te quitan los monitores, te logro escuchar hasta acá. O sea, cantando como estás cantando. Tienes una potencia increíble. Muchas gracias. Bueno, ahora tienes diferentes cienes, pero sería brutal que considerara, aunque sea lo más mínimo, venirte a mi equipo. Muchísimas gracias. Pongo ahí mi candidatura, aunque, bueno, está difícil la cosa, la verdad. No, ya se pararon esas dos. Vamos a dar nuestra última palabra. Venga, convéncela, hombre. Realmente te queremos en nuestro equipo porque no hay nadie como tú en nuestro equipo y eso es lo que tratamos de hacer, hacerlo como que ecléctico para poder tener el equipo ganador y tú nos vas a llevar a la final. No veas a Yuridia, deja de verla. No veas a David, no veas a Joss. Igual eso le dicen a todos. Eso le dicen a todos. Claro que no. Claro que no. Pero Joss, ¿qué tiene que decir al respecto? Pues yo creo que fui el primero que le picó. Eso dice mucho. Digo, yo sé que no tiene nada que ver, pero dice que me convenciste desde el primer minuto. Me alegro mucho que reconozcas que no tiene nada que ver pulsar el botón. Esto es una estrategia, esto es una competencia. Porque no fuiste el primero, no fuiste tú, ¿no? Sí, fui el primero, no lo sé, no me acuerdo. Pero lo que sí es cierto es que los cuatro nos hemos dado la vuelta y eso te tiene que hacer feliz. Muchas gracias. Y queremos tu voz, hija mía, de mi vida. Yo quiero ver qué haces con otras canciones, quiero ver cómo, o sea, quiero ver... Te voy a enseñar, no te preocupes. No, 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 lo vas a ver muy de cerca desde este equipo, claro que sí. Aquí lo vas a ver. No me prepararon para tomar esta decisión tan rápido. No, es que si te das cuenta ahora la presión está en ti. Claro. Porque ahora... Mira, la vida es de decisiones. Sí. Claro. Claro. Bueno, pues... Más que... Más que... ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Felicidades a las Hash! ¡Ay, de verdad! ¡Guau! ¡Gracias, gracias! Mi corazón está todo lo que da. Es que yo te veía viendo para allá y dije, ¡no veas para allá! ¡Ah, gracias por darnos esta oportunidad! De verdad, ¿no sabes el honor que es para nosotras? Gloria, me encantó como hizo una canción suya. Me encantó todo el garigoleo de su voz. Tiene una potencia enorme. Estaba un poco nerviosa, pero la verdad lo hizo... Me enamoró su versión. Es lo que un hombre debería saber... ¿Sabes qué está padre? Madre mía, Ashley. Se va a llenar su equipo algún día y ya vamos a tener nosotros como llenar el nuestro. En un descuido. La robamos, ¿eh? Una gran concursante acaba de aterrizar al equipo de Hash. Oigan, y hoy vamos... La verdad es que ustedes nos han estado matando. Se siente muy bonito esto ya. ¿Verdad que sí? Ya estoy empezando a disfrutar más. Ya, hola somos... Hola, soy Ashley, hola, soy Hanna y somos... ¡Hash! Alguien aquí en la voz. ¡Hash! ¡Gloria! ¡Yes! Claro que sí. Abrazo a tu papá, por favor, porque no sabes lo feliz que está, lo orgulloso. Eres una tremenda. Eso, dígale, 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 dígale. Bárbaro, tremenda, qué bueno. Te felicito. Estás en la... Es mucha emoción. Son muchas cosas que están pasando, que estás viviendo. Creo que fue un momento muy bonito. Te veía la alegría, veía la conexión con tu papá, todo lo que platicaban de una carrera que se une y están los frutos aquí en el escenario. ¿Cómo te sientes? Pues ahora mismo estoy muy emocionada, porque se voltearon las cuatro sillas, yo no me lo esperaba. Tener que tomar la decisión fue así.